Pues yo no creía que esto fuera a llegar a tanto, pero parece que sí, Enzo Fernández fue fundado por los cánticos, ya saben de qué tipo, durante la celebración de la selección de Argentina en la Copa América. Y a ver, la mayoría ya tiene el contexto bastante claro, Argentina fue campeona de la Copa América, iban en el autobús creo, celebrando el título, y Enzo Fernández estaba emitiendo un directo en Instagram. Mismo en el cual quedaron captados ciertos cánticos que reitero, no estaban muy bien por ser de ya saben qué. Y básicamente dicha canción hace referencia a que los franceses realmente no son de Francia. Yo en primera instancia pensé que esto no iba a pasar a mayores, pero el primero en quejarse de esto fue Wesley Fofaná. Y afirmó a través de redes que en pleno 2024 es muy lamentable que estén pasando este tipo de cosas, además otros compañeros del Chelsea y de Enzo Fernández dejaron de seguirlo en Instagram. Cabe destacar también que cuando Enzo se dio cuenta de lo que estaban cantando sus compañeros durante este directo en Instagram, lo finalizó y después salió a disculparse con este texto a través de sus redes sociales. Pero obviamente lo que había hecho ya había quedado por ahí grabado por alguien y a final de cuentas no se pudo escapar de la tremenda funa que le cayó. Se habla de que podría ser sancionado por el Chelsea, por la FIFA, por un montón de instituciones. Y a ver, por más que me caiga muy bien Enzo Fernández y la mayoría de los jugadores de la selección de Argentina es este tipo de cosas las que no entiendo durante un festejo con tu selección. ¿Qué necesidad hay de meterte con jugadores de otras selecciones? Y además con el tipo de canciones que ya mencionamos. Es tan difícil festejar con tus compañeros y ya, pero bueno, cosa de cada quien. A ver cómo le va al pobre de Enzo. Que a ver, hay que admitirlo bastante bien al salir a disculparse, pero el daño ya está hecho. Incluso otros jugadores como Jules Koundé que no son del Chelsea, pero en efecto, pues es francés, también salió a lamentar esta situación. Hay algunos que todavía defienden lo que hizo Enzo Fernández, hay otros que a pesar de ser argentinos aceptan que estuvo mal. Pero bueno, tú déjame saber tu opinión sobre esto y qué crees que le pase a Enzo Fernández. Enzo Fernández